No se acuerda, no se acuerda Miletero a las edades y llenaba la campanita de Womgoko Lanza y demas Yo no habia nacido, si no acuerda la citarra, no acuerda No se acuerda, no se haga No se haga Pero bueno, hablando de pesca Por que no charlar con alguien que la tiene mas clara que me sea Primero porque se lluvio el barco, anda en el barco No habla de boca a jarro, no? Estuvo en el sindicato Estuvo en la San Martiniana Que mas le podemos... Pesco en la piscicultura, no? No se si estuvo en la piscicultura Por ahi pesco en la piscicultura Alejandro Jacinde, dale de pesca a la Municipalidad de Necochea Buen dia, bienvenido nuevamente, aunque ya sos un amigo de la casa, no? Si que tal, buen dia para ustedes y su audiencia Bien, ya estamos trabajando con algunos proyectos y algunas ideas Y bueno, tratando de gestionar siempre para poder reactivar este sector Que lo habiamos logrado el año pasado Por noviembre y diciembre Con una llegada de unas 14 lanches amarillas Que viene a ser la temporada de anchoa En la cual generamos alrededor de unos 400 puestos de trabajo En total con la estiva y lo que fue en Graucoop Este, de hecho todavía en Graucoop sigue trabajando con algo de anchoa que habia quedado Osea que quedo desde ese momento de la zafra Ah, pero claro, esto es una temporada, simplemente Después que paso, se fueron las lanchas Las lanchas si volvieron a puerto de origen Porque bueno, tenemos una medida judicial Que nos permite que las lanchas del... Osea, son lanchas que operan dentro de la provincia de Buenos Aires Pero no pueden operar libremente en cualquier puerto de la provincia Que es algo que no se entiende Pero bueno, nosotros... Yo soy turco, pero debo tener algo bajo Porque por fiar no lo dan en medio ¿Se están trabajando para solucionar esos temas puntuales? Si, si, nosotros venimos haciendo tareas de... Osea, gestiones que venimos haciendo con la Cámara de Armadores Pesqueros de Mar del Plata Ahora vamos a presentar una nota que la vamos a firmar todos Todo el ambiente pesquero Incluyendo, bueno, obviamente Facundo López como representante principal de... De la ciudad También el consorcio por su lugar Y bueno, y la parte media Después eso va a la Cámara de Mar del Plata Que la estaría llevando la semana que viene Que van a hacer lo mismo todo el sector ese En lo cual vamos a pedir que los lanchas de Necochea puedan ingresar al puerto de Mar del Plata Y los de Mar del Plata puedan ingresar acá En realidad hay... Debe haber unas 15, 16 lanchas que están interesadas Y ya venir a radicarse definitivamente de este puerto Mar del Plata está colapsado, no hay lugar Es un muelle que se ha vuelto muy conflictivo Así que no... Es como que no es muy redituable seguir operando ahí Y ven con buenos ojos este puerto, ¿no? ¿En qué se beneficiaría, ejemplo, el patrón de la lancha de Mar del Plata? ¿Acá por la cercanía? ¿Por que de repente estén las fábricas procesadoras de pescados? ¿Cómo se maneja? ¿Porque uno deja el producto y se traslada en camiones a otro lado O se procesa aquí dentro de la ciudad? No, hay una parte que queda en la ciudad En lo que es pesca variada No tenemos una fábrica que esté habilitada No hay ninguna que tenga cenaza Que tenga los papeles en regla como tiene que tener Si venimos haciendo algo con la recuperada De la cual he hablado también en Nación No he hablado en Provincia Tratar de poner uno aunque sea en funcionamiento Para que gran parte del pescado que traigan las lanchas Se pueda procesar acá Al no tener eso en condiciones Nosotros no podemos dejar pescado en Necochea Algunas pescaderías compran Y otras directamente no compran nada Lo que si las lanchas de Mar del Plata Venden pescado en Necochea Cosa que no pasa con las lanchas de Necochea No venden pescado en Necochea Todo el pescado que llega Lo llevan a Mar del Plata y ahí lo... Si, la Mar del Plata se trae acá Y a Mar del Plata, o sea, los dueños de la pescadería de acá Tienen que dejar a Mar del Plata Y de ahí comprar el pescado y traerlo el nuevo por acá Bueno, por una cuestión de mercado Porque supuestamente Obviamente, si yo tengo una pescadería Voy a elegir el pescado que más sale Y el que menos sale, no lo compro ¿Qué pasa? Mar del Plata compra una multa Dejan todo allá Y bueno, después vos ahí elegís lo que te parece Y lo vuelve a traer acá Es un tema complejo Es un tema complejo ¿Por qué no se puede hacer? Igual se suma alguien más a la mesa Lo presentamos también Bueno, ahí lo presentamos En licenciado Porque estás todos los días de licencia De licencia en licencia De licencia en licencia Que tal, buen día Siempre por esa presentación No, no, no Pero usted es ampulosa No, no, no No, no Sí, siempre con la médica Sí, soy licenciado Sí, soy licenciado No me hagan la de Barabel No, no, no No, no Lo importante Lo importante es lo que diga No, no Si tengo el papel De hecho lo tengo El papel si quiere Si lo traigo Se lo muestro Pero eso no hay problema Bueno, me interesaba saber O sea El tema de los permisos Eso depende de Hay que reglamentar todavía O eso está Con algún tipo de reglamentación Y el impedimento es que no No se aniden A cumplir con las reglamentaciones Y eso No, no, no Los permisos los tienen De hecho Para salir a pescar Tienen que tener permiso de pesca En este caso Algunas lanchas tienen provincial Y otras provincia y nación De acuerdo a las millas Claro Pero con el tema jurisdiccional De las lanchas de Mar del Plata En el coche A las de Mar del Plata Y eso O sea Como para que haya tanto Tanto impedimento Porque no es necesario sencillo Si está reglamentado Lo único que hay que hacer Es cumplir los reglamentos Claro Pero hay un recurso de amparo Que presentó Montehermoso Por una zona de pesca Que es exclusiva Que es la zona de Rincón En la cual se abre Uno o dos meses Nada más Y bueno Ellos pescan todo el año La mayoría O sea Los que pescan ahí Es pesca artesanal Tienen mucho poder Que es Montehermoso Ellos van Se han hecho muy fuertes Contra la tierra Inclusive Hasta Ha habido Represiones con Tiro Y una movida muy grande El que conoce un poquito Sabemos que Es un espacio Fácil Inclusive Pasa que a veces Las lanchas de acá Van a pescar esa zona No entrando a la zona Al rincón Y son repudiados Pero muy fuertes Violentamente Sí Se tienen que ir Porque se la pasan mal Ahora Qué llamativo Y qué triste Que es esto Porque De repente Vos tenés Entre ciudades Que son cercanas Entre propios Digamos Con nacionales Que haya este tipo De enfrentamientos Y de repente Cuando uno ve En google O en alguno De los observadores Satelitales Y descubrimos Que toda nuestra Cuenca marítima Es de noche Es una ciudad Como está iluminada Por una cantidad De barcos Extranjeros Que pescan Sin licencia Sin ningún tipo De permiso Y que están Dependiendo A nuestras mares Y acá Nos estamos peleando Por los comunitos Sí, acá Me respeto lo digo Pero Es real Es real Acá no estamos Peleando por algo Que va a tributar Dentro de la provincia No es que Yo me saco la lancha Y voy a tributar Dentro de la provincia De Buenos Aires Y creo que Uno tendría que tener Si no El tema de los camiones Trabajar Puerto Vía Blanca Porque tu lugar Es Necochea Exacto Y bueno Eso es lo que Sigue sacarle la rueda Ponle un poco De flotabilidad Claro Nada más Esto lo lleva Creo que Desde el 2011 Que está esta ley Que todavía Tampoco ves Que fue aprobada Tiene media sanción En el senado Y bueno Tendrá que tomar Una decisión A Suprema Corte Que es la que va a Dictaminar Si se puede o no Operar libremente En cualquier puerta De la provincia El sector Que esta interesado En el tema O Si nosotros Vamos a ejercer Esto que vamos a hacer Ahora va a ejercer Mucha presión Porque Lo demás Que es algo inédito Que por primera vez En Necochea Mar del Plata Porque siempre fue La competencia Que estemos trabajando Juntos bajo un mismo Proyecto Y el mismo Que es el de generar Dentro del puerto Con gente Dentro del puerto Con gente que se lastimaba O se enfermaba Y no tenia cobertura social No tenia un seguro Y un ARP Y bueno Y eso Esa gente se fue haciendo fuerte Dentro del puerto Y luego Es muy difícil De erradicarlos ¿Y eso depende Del Congreso Nacional O depende De la Legislatura Provincial? No, eso depende De la Legislatura Provincial Este Hay un compromiso Muy grande Que la Gobernadora Lo anunció también Acá en Necochea De reactivar a sectores De hecho Cuando dejó Tenemos que darle fuerza Al sector pesquero Y vamos a proyectar Un muelle pesquero Que también lo dijo Perdón Arturo Roja El miércoles En Ciudadanos Volviendo a reafirmar Que lo del muelle pesquero Venía en realidad Y ya en poquito tiempo Se comienza el libro Obviamente lo irrisorio Es que No tenemos lanchas Hacen un cozo pesquero Si no está el aire por medio O sea Están las partes Están media contradictoria Bueno Ya tuviste en Mar del Plata El tema de El muelle Para Para los cruceros Y todo eso Que hoy tenés una especie De Aguantaderos Es un Aguantaderos Es un Aguantaderos Sí De hecho Los barcos poteros Terminan la temporada Van y quedan todos amarrados En ese muelle Que supuestamente Iba a hacer algo monumental La obra que habían hecho Y la plata que gastaron Exacto Y de hecho Ahora la sacan A la terminal Y se va a hacer Un muelle operativo O sea que todo lo que tienen Montado eso Se saca Y va a hacer un muelle operativo Porque no hay resultado Primero principal Porque no tienen calado Para ese tipo De importaciones Que nosotros Nos sobra calado Tenemos un puerto Que es súper ágil Porque vos en 15 minutos Estás en agua profunda Y bueno Tenemos que darle fuerza a eso Y que aparte también Hay que hacer toda una preparación Porque esto necesita O sea La demanda De una mano de obra Calificada Sí Esto es bastante importante Porque no es que vas a conseguir Después La mano de obra Así nomás No es que vas a tener Una visión en el diario Y vas a conseguir No, no Y otra cosa Que uno tiene que tener un puerto preparado Para ese tipo de trabajo Porque acá te viene Un barco poteo Hoy Necesita alguna grúa No lo puedes descargar Con los pinches Claro Que tenemos en la banquina chica Un barco pesquero más grande Se necesita otro tipo de herramientas Este También Es cuestión De ponerse a tiro Con lo que se está proyectando Hacia un futuro Que no es muy lejano Y que sabemos Que va a ser una realidad Esto Que se está trabajando Tiene que ver Con estas obras Que usa también Desde el Consorcio La gestión de Puerto Quiquén La ampliación de mueses Y esto Una vez Realizara la obra Se podría decir Que podemos tener posibilidades De volver a reactivar El sector de pesca Durante todo el año Y alguna que otra fábrica Que procese Y demás Si, eso es la idea De que En medida que vayan Llegando barcos Obviamente Que se van a empezar A preocupar Por a ver Como podemos hacer nosotros Para que eso quede acá Y genere más ruedores Y que aparte La ciudad va creciendo Comparando los medios de transporte La ciudad va creciendo Como crece Cuando llega el tren Hacia un lado Obviamente O sea, hacia el interior Del país De la misma forma Que van creciendo ciudades Alrededor de la estación del tren Esto también va a ir generando Toda una operatividad Alrededor de lo que es La llegada de los barcos La implementación La implementación De esta industria Lo que pasa es que Una lanchita pesquera Es una generadora de trabajo Ya inmediato Como yo entro en una lancha Con 500 cajones Y ya tengo trabajando 10 personas de estiva Entre guinches Como funciona el hielo La fábrica de pescado Que no se hacen 40 toneladas El seguro La parte administrativa Todo lo que se conlleva Es inmediato Los comercios La gente Que había venido A hacer la temporada Yo acá Había alquilado propiedades Porque la gente Estaba viviendo acá en la cochea Le da un movimiento Al puerto Que no solamente Al puerto Sino los comercios Es mucho Nosotros en el 2011 Perdón no 2013 Un paro grande Que hubo Mar del Plata En el cual yo estaba En el sindicato Todavía La gente De los comercios De la zona portaria Salía a manifestarse Con nosotros Pidiendo que Se reactivara Muy pronto La actividad Porque Este vos Cualquiera dice No Mar del Plata Viene del turismo Es mentira Mar del Plata Viene del puerto Cualquiera Andá Mar del Plata Si yo no llevo Todas las embarcaciones Que tengo acá Ver que pasan Se prende el fuego De velocidad Porque eso Obviamente Yo no tengo nada Contra el serial Pero si reconozco Que en su momento Lo que se perdió Fue porque Hubo Algunos transgachados Que en su momento Venían y ofretaban plata A los dueños de los lanchos Para que se vayan Porque querían que el puerto Sea netamente serenero Era como que molestaba Y le llamaban puerto sucio Claro Y bueno Cuanta gente Que se quedó sin trabajo A partir de esas políticas Muchísimas Y bueno De hecho Políticos Que hoy por ahí Se quieren llevar Las banderas Con que esto Quieren reactivar Y fueron ellos mismos Los que expulsaron En su momento En su momento Lo que pasa es que muchas veces No se dan cuenta Que en la economía Hay que diversificarse Y no concentrarse En un solo sector Exactamente Porque el día que te va mal En eso Porque aparte la economía Tiene ese tipo de fluctuaciones El día que te va mal En esa actividad Fuiste con todo Si, si De hecho bueno Lo comprobamos Y puertos Como Puerto Deseado Que era Puerto Deseado Yo empecé a ir A Puerto Deseado En el 97, 98 Y era muy chiquitito No había nada Y era un pueblo Que era más chiquito Que los dulces Y yo iba en la ciudad Exacto Con un puerto Que tiene La gran parte De la pesca De la Argentina La tienen concentrada Ahí en Puerto Deseado Este También después Con presiones Que hubo de parte De gente Que se creía Que eran los dueños De la pesca A nivel nacional Eh Se tomaron fábricas Se prendieron fuego En la fábrica En el 2006 Quemaron casi todas Las fábricas Y ahí había trabajo Todo el año Porque las embarcaciones Quedaban en puertos Hacían las reparaciones Yo me acuerdo Que terminaba En la temporada Me quedaba Uno o dos meses Que me escuché Y volvía allá Hacían la reparación De los barcos Y trabajaba todo el año Y había movimientos Gente todo el año Y por meter presiones Y por Hacerse O sea Creerse Que eso era de ellos Y que nadie los podía tocar De eso Hoy termina la temporada Y los barcos vienen Toda punta alta Llegan ahí Los dejan amarrados Se cierran con candado Y hasta enero Febrero del año primero No hay gente Se dejó también De generar ese trabajo Que era durante estos años Ahora Esto Yo soy Bueno Por ahí no me tenen mucho Yo soy Bastante conspiranoico Soy siempre de ver Por detrás La sombra La sombra detrás de las puertas Esto es nada más Que una mera cuestión De Disputas internas Entre algunos Que quieren hacer Algún negocio o algo O Esto también tiene que ver Con lo que es El mercado internacional Como para ir imponiendo Las cosas O sea Nos reducen a nosotros Como para que nosotros Nos salgamos a ganar Mercados internacionales No Esto Obviamente Que Tienes empresas grandes Que Es como todo Yo tengo un barco grande Y en mi cuadera Me meto a la lancha Estos llaventos Hay Gente Que No quiere Que esto Este Se empiece Que empiece a progresar Y a crecer Porque no les conviene De hecho Cuando Yo te contaba antes Del tema De paro Este que hubo En Mar del Plata Bueno tenes Te lo habías reprimido Con prefectura Muy duro Muy duro Si Hubo Y a nosotros También en el gremio Que nos amenazaron Con armas Con granadas Que salimos adentro Porque no nos cuidaba ninguno La pasamos muy feo Si Un auto Que paraba En la esquina del gremio Tenian Itaca No fue algo fácil Los que estuvimos Sabemos De lo que estamos hablando Y los marineros Conocen bien el tema Que era lo que pasaba Que las empresas grandes Bancaban a esa parte Que no es un sindicato Sino una agrupación Para que Los barcos no salieran Durante cierto tiempo Porque ellos tenían Las cámaras abarrotadas No les convenia Que los barcos salieran Entonces bancaban Bajaban el precio Bajaban el precio Y ellos te hicieron creer Que iban a pedir un aumento En la paritaria Del 40% Siendo que no podian Participar en ninguna Paritaria Porque no son sindicatos Cuando el gremio En sumo había arreglado Por el 28% Que fue después Lo que se terminó cerrando Y después Ellos bajaron Del 45% Al 40% Al 35% Así fue corriendo el tiempo Hasta que la gente Se empezó a decir No pará Yo quiero salir a trabajar Necesito trabajar Porque se hizo muy extenso Y bueno Y quedó con lo que se había arreglado Hacía 3 meses antes Pero sabíamos Que los que no querían Que los barcos Volvieran a salir Eran las empresas Así que obviamente Que hay intereses creados Exacto Y empresas de capitales Y la mayoría de las empresas Son capitales extranjeros Todas En realidad Porque siempre hay Un español atrás Yo soy empleado Desde Arbomasa Ya debe ser Estando rondando A los 19 años Estoy con licencia Hace 6 o 7 Primero gremial Y ahora bueno Porque estoy en la gestión municipal Y la empresa Si figura en Argentina Pero la empresa de español Es el grupo Amazúa Después tenés Ergenova Que es Pescanova Todas las empresas Son dirigidas Por el español En general Se da la triangulación De que son capitales originarios Británicos Pasan por España Y es España La que hace El cierre de comercio Así es Y bueno Lo mismo hacen con el petróleo De hecho también Este Hay que decirlo que Acá hubo empresas Como Bajamar Que en su momento fueron Estaban manejadas por argentinos Y se terminaban fundiendo Porque Que ellos No sé Los negocios que harían Desaparecieron Ellos tienen otra mentalidad Y primero siempre el empleado Y después lo de ellos Y por ahí Acá no pasaba eso Costaba cobrar Se cobraban cuotas Y te pagaban cuantas gotas El mercado interno El mercado interno ¿Cómo se abastece el pescado local? ¿Con gomoni o con las lanchas? No Muchos Montermoso es algo que es La pesca de Montermoso Si yo por ejemplo Para explicarlo más claramente Si yo por ejemplo Voy a Nación O a Provencia Y quiero hablar de los gomones Me dicen No, de los gomones no se habla Un tema que no se toca No se toca Ni con cooperativas Ni con cooperativas No se toca ¿Qué pasa? Gran parte del mercado De Mar del Plata Y nosotros vamos a ver Si te parás la ruta Vamos a ver los camiones Que vienen con pescados de Montermoso Que son todo el pescado Que no tributan Si yo voy a una empresa Y le digo A ver, dame la boleta ¿Dónde sacaste tanta cantidad de pescados? No, no tienen como No tienen como Como figurar No tienen como demostrar De donde lo trajeron Porque es pescado Y compran el negro Y eso a que perjudica Y a que perjudico A las lanchas de Marillas Ellos si a si tienen que tener Todo en regla Los marineros en regla Este Bueno, en su momento No, no están legislados ni Y es algo que es muy lejano Que tenga una legislación Provincial como nacional Porque Estaba declarada Una pesca legal ¿Qué pasa? Que en su momento Nos dejaron trabajar Porque Eso es Como la forma de Poder ser la creación de frente Claro Y sabemos que Muchas de las familias Niren de eso Muchas familias No solamente las que salen En el domón Sino las que trabajan en la fábrica Que esas cosas Siempre inicialmente están bien Lo que pasa es que Después tenemos que ir regularizando Esas situaciones Eso fue como una alternativa Y supuestamente Después iba a regularizar Y nunca Nunca pasó Y Está muy lejano Que pase Obviamente Todos queremos que Que eso esté legislado Que tenga Que mejor que tener una cooperativa Un lugar Un mercado concentrado De donde vengan los gomones Dejen el pescado ahí Venga el Juan Pérez Que quiera comprar el pescado Recién traído del gomón Y lo pueda hacer Eso no se puede Porque el gomón Va derecho a la plata Y allá Algunos lo hacen figurar Como que lo bajan De una lancha amarilla Otros no se como harán Y bueno Y así Sigue camino Y le baja el valor Porque después Al ser un mercado Que no No está tributando Como tiene que tributar Obviamente Cuando el dueño De la lancha Va a vender el pescado Y bueno No solo que le bajan El precio Al que realmente Tiene todos los gastos O sea que paga Todas las condiciones Si no que Obviamente Tampoco gana el gomón Porque obviamente Que pone la plata Te pago tanto Y se lo lleva Si No, por la parte de ese Lo querés de este precio Y si no dejálo ahí Que se le pague Un chaco Después sale corona De todo el tipo Y decís Llévatelo Porque Que hago Deja la recuperable Y bueno Y eso es lo que Lo que bueno En su momento Este Perjudicó Al tema Del sector De las lancha Ojalá Se pudiera hacer algo Para que Pudiésemos Trabajar todo un conjunto Y que nadie Perjudique a nadie Y que se tribute Que La gente que sale A Río Mamón Tenga su seguro de vida Por lo que Lo veremos Hace poco tiempo Se perdieron vidas Y miras Que ¿Por qué se perdieron? Porque hay gente Que sale a pescar De cualquier lugar No tiene No tiene No tiene No tiene La media seguridad Que puede tener Este O Bueno Ahora dentro de todo Medio que los tienen Un poco más controlados Pero Muchos No salen No es un riesgo No es un riesgo Pero si eso tuviese reglamentado No pasaría No pasaría En la medida Que viene pasando O por ahí Ha pasado Que Que gomones Que han agarrado En San Cayetano Con Una buena cantidad De pescado No se ha salido No se ha salido conmigo Y prenderle fuego A todo el pescado En vez de agarrar el pescado Y bueno Me traje Y a mi no me sirve El pescado No temado Este día pasado Y hace poco tiempo Bueno Eso por ahí No estamos enterados El que no está en el tema No está enterado Pero pasa Si Pasa Alejandro Tenemos que ir a una breve pausa Bueno Siempre Está bueno No dejar de lado Este tema importante Que Bueno Sabemos que Hay una Mucha Familia Pesquera Que está esperando Que Esto sea un sueño Una realidad De poder Volver a tener El trabajo Fundamental Sí obviamente La dignidad El trabajo Estar en regla Y bueno Y para nosotros Consumidores O Los turistas Que vienen Tienen también El lugar De Porque Convingamos que también Es una atracción turista Sí Estar ahí En las coseras Siempre Fue Algo que nos Atrae Más que nada A la gente Que nos visita Turísticamente No sé si tengo Alguien en línea Antes de ir a la pausa Que quiere decir algo Un día Con quien estamos en línea Con una vecina De que quiere Quería Comentarle A este Muchacho Sobre lo que recién dijo De San Galletano Este pescado Fue quemado Porque Todavía Tiene un periodo De duración Es decir Que tiene que tener El enfriamiento Que es lo que De saber perfectamente Y entonces No se podía Destinar a los comedores Por el hecho De que Podían Contaminarse Los niños Podían intoxicarse Con este pescado Por eso Se realizó La quema del pescado Todo el nombre De las personas Que lo habían pescado Y se son Así que Por eso Creo que debe estar En conocimiento Cuanto tiempo debe tener El enfriamiento Ese pescado No estaba Con el frio Correspondiente Y por eso No fue Delgado a los comedores En Santa Catarina Muchísimas gracias No Gracias a usted Por el comentario Este Y bueno La opinión De la gente Por ahí Pero Sí También Es entendible No En realidad Los bumones Salen a pesjar A la mañana Y Finalmente A la media Después de media Están de nuevo Con el pescado Si no El pescado que traen No se podría comercializar Claro Porque Vienen en mal estado No están así Sí Y con la mala prensa Que tiene El pescado En relación a Todas las infecciones Y todas las cosas Que pueden Sí, obviamente No, no Tienen que tenerse Y que de repente Nosotros Dentro de lo que es La cultura alimentaria Argentina Tendríamos que incorporarlo Porque no es el tema Del pescado De hecho Es pescado fresco No es pescado congelado Es pescado fresco Vos lo traen Y la mayoría De los bumones Llevan hielo Más en esta época Porque sabés Que el pescado Lo tenés Y se pudre O sea que Se lleva hielo Hielo en escama Que dura Una duración Muy larga Acá me mandan Un mensaje Es interesante Dice En el MIT Se venderá pescado Se está trabajando Está en carpeta Está en carpeta Se está trabajando también Justamente Casita Yo le pregunté eso también Porque tengo interesado En hacer Porque le dije Sería bueno Que también Como van a vender frutas Taliza Y demás También se pueda comercializar Pescado Para que la gente Compre a buen precio Primero esperaremos Que por el consejo Levanten la mano Y se apruebe el lugar Después de ahí Se avanzará En todo lo que se va a hacer Que ahí se empieza Otra tarea Mucho más fuerte Y extensiva En todo lo que son Las producciones Pero bueno Esperemos primero Que se habilite En los concejales La zona Para poder poner en mí Después de ahí Se viene avanzando Un montón de temas Que ya Estaremos informando Y todo lo que se va a hacer Bueno, seguramente Debe haber, como decía Alejandro Gente interesada también En este tema Porque es una fuente Interesada con el pescado Interesada con el cerdo O sea, hay un montón Con los pollos O sea, hay un montón De gente que se está acercando A empresarios Para invertir Y poder poner Sus productos a la venta Que bueno, que bueno Alejandro Te agradecemos la visita Como siempre Y por estarnos Informado Y mantenernos Están informados Ojalá que pronto Empecemos a ver Resultados Si, si Esto Yo el año pasado Y el ante año Cuando venía Y decía Van a venir las lanchas Se que nadie lo creía Nadie Tal cual Y mostramos que sí Que se podía Las lanchas vinieron Y se generó trabajo Y de hecho Se sigue trabajando Las lanchas Se pescó en ese momento Y ahora estamos seguros Que dentro de poco tiempo Van a volver las lanchas Pero ya para quedarse No sé Si la cantidad Que vino para las lanchas Pero van a venir Van a venir lanchas Y se va a generar trabajo Y bueno Después Obviamente que hay que invertir Para que esto crezca Hay que invertir Lo hablo del sector privado ¿No? Que tengo una plantita Si vuelve a decir Mirá Acá hay que pintar Si bueno Si pensamos En negativo Obviamente que nunca Vamos a tener más Tal cual Hay que ofrecer Para recibir Tal cual Muchísimas gracias Gracias a todos Por la invitación 12 de media 13 minutos Breve pausa comercial Estamos con Abelardo Hola Con esto Un saludo Más radio Verano 2017 Inicio de espacio publicitario Verano 2017 Perfecto FM La Bus del Quequen 89.3 Tu radio Verano 2017 17 En Bingo Golden Palace De lunes a viernes Shows en vivo Y las promos más divertidas Con increíbles premios Golden Machine Super Pleno Y Bingo Star Vení La diversión Y los buenos momentos En Mecochea Están En Bingo Golden Palace Te lo vas a perder Conclusivamente Es perjudicial para la salud Lotería de la Provincia de Buenos Aires 7 millones y medio De toneladas operadas Por primera vez En la historia La reactivación Del sector agroexportador Potenció El movimiento de mercaderías En Puerto Quequen El trabajo conjunto Del Consorcio de Gestión Encabezado por su presidente Doctor Arturo Rojas Junto a la comunidad portuaria Y autoridades provinciales Y nacionales Logró un puerto previsible Eficiente Y competitivo Para afrontar La creciente demanda Del comercio internacional Un puerto dragado Con responsabilidad Y constancia Sosteniendo el calado óptimo En el canal de acceso Y las muelles de carga Con la mejora De los accesos náuticos Y viales Aportando previsibilidad Al mercado De las exportaciones Optimizando Los costos operativos Y perfeccionando Los procesos logísticos Asegurando el servicio De remolque 24 horas Y de las terminales 18 horas diarias Gestionando Gestionando obras de infraestructura Que aporten fluidez Al movimiento de mercaderías Récord de operaciones En Puerto Quequén Puerto Quequén Donde comienza el mundo Vení a soñar despierto El más sorprendente espectáculo De Cirque 21 En Necochea Trapecistas Acróbatas Malabaristas Los mejores payasos Y en vivo Peppa Pig Y los Minions Hoy día sin playas Funciones 20 y 22 horas Avenidas 2 y 75 Necochea Medano Blanco Termas del Campo Un paraíso termal En Necochea Disfruta del spa Gastronomía Y recreación Para niños Abierto De viernes a domingos Y feriados De 10 a 17 horas Más información En medanoblanco.com Adcale Informa Señor transportista Queremos informarles Que en la sede de Adcale Quequén Cita en 508 Número 436 En los horarios De 9 a 16 De lunes a viernes Y los sábados De 9 a 13 Se realizan los trámites De ruta nacional y provincial Con importante descuento Para nuestros asociados Para más información Comunicate con los teléfonos 2262369082 O 2966683595 Adcale Informa Tus vacaciones Vivilas Sentilas Y disfrutalas En complejo de mar Camping Miguel Lilio Cabañas Dormis Acceso directo a la playa Y una gran variedad De servicios para vos Contactanos En www.campinglilio.com.ar 02262-420220 Y 02262-1563-2626 Necochea Argentina Baterías Baterías Mapuche Baterías para GNC, diésel, agrícolas, camiones y viales Baterías Mapuche Seguan Y coche Y así Para brindarte el mejor servicio Si tu vehículo no arranca Vamos a auxiliarte sin cargo Baterías Mapuche Emergencias 2262-56900 Baterías Baterías Mapuche Está en calle 46-2466 entre 49 y 51 Baterías Mapuche 2262-56900 Si usted necesita hablar con un asistente técnico y tiene dudas Marque 3 O 7 O 5 O Basta de ser 800 Basta de renegar Internet de Astesano Informática El mejor soporte local y servicio técnico Internet de Astesano Informática 62 Esquina 65 Teléfono 430943 Atención, Necochea, atención, que quién Llegó el transporte atmosférico que vos estabas esperando Eficiente Rápido y económico Consultas y presupuestos sin cargo Llamá ahora, llamá ya a 2262-643141 Desagotes en ciudad y campo 643141, anotá este teléfono Primoldeados Duarte Venta, instalación de productos de hormigón premoldeados Tejidos romboidales, cerco premoldeados, productos sanitarios Pilar, medidores de luz, trifásico y monofásico Talpones, tinglados, bebederos para hacienda Premoldeados Duarte, 517.875 Teléfono 1546-7460 En Facebook Premoldeados Duarte Miquel Miquel Sociedad Anónima Estudajes, cargas, logística portuaria Alquilar de espacios para almacenamientos Paras cargadoras Enbanzados de utilizantes Miquel Sociedad Anónima Una empresa con historia Quequenenses Enseguen sobre la comunidad Calle 505 Número 1542 Telefono 45 0391 Quequen, provincia de Buenos Aires Fragán Fragán Río El corazón del puerto Totalmente renovado Cantil Stena Marens Con un menú variado en especialidades marinas Cantil Stena Marens Funcionando Tradicional No burlet El menú normal Avenida 59 Número 235 Cuarto Cantil Stena Marens Ahora Podés asociarte al club más sabroso de la ciudad El Club de la Texa Sin cuotas de ingreso Simplemente con el texedo de recibir La mejor atención y la mejor calidad de todos nuestros productos El Club de la Texa Quelle 61 Número 3077 Admierto de lunes a sábados De 10 a 14 horas Y de 19 a 23 horas De Líneris Al 42 28 11 Llama ahora Llama ya El Club de la Texa 42 28 11 Panadería Los Nietos Panadería Los Nietos Salud Hogar 24 El consultorio en tu casa Las 24 horas Visitas médicas a domicilio Emergencias médicas Enfermería en gabinete Salud Hogar 24 El nuevo servicio de Usina Salud Usina Salud Beneficios fijos en traslados en ambulancia Servicio de sepelio Bonificaciones Usina Salud Comunicate 425715 O 421887 Usinasalud.com.ar No esperes A que las cosas pasen Haz que sucedan Llegó tu momento Capacitate con las mejores universidades e institutos del país Estudia en el Centro Universitario EIT Abierta la inscripción 12 Carreras Universitarias Terciarias Todo en Nicochea Sin moverte de tu ciudad Centro Universitario EIT 40 entre 57 y 59 Teléfono 52 8000 La Casa de los Bulones De Carlos Chechetti Si necesita máquinas o herramientas No baste Invierta La Casa de los Bulones Bulonería Máquinas Herramientas Marcas líderes Propuntos Garantía Y el respaldo que usted merece La Casa de los Bulones Avenida 59 532 Telefono 43 2828 Nicochea La Pc está bien Carga de encender No tienes antivirus Y si hay amor en esta vida No hay obstáculos Hasta hacer reparaciones Y mantenimiento de Pc en general Visita nuestra página www.jcrepariciones.com.ar O llamarnos a 1548 73 87 Cursos de Yoga, Reiki, Flores de Bach, Masajes, Estética con Mitología, Roxana González. En la Villa de las Vélez En la Villa de las Vélez, calle 6, 4255, departamento 3 TURNOS TURNOS CONSULTAS TURNOS CONSULTAS 15, 41, 45, 75 En Facebook En Facebook, Roxana Patricia González TURNOS TURNOS ¡ Arctic? India ropa hindú ropa artesanal tases especiales para hombre y mujer accesorios para danzas árabes regalos, saumerios artesanía de oriente aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito India ropa hindú en peatonal 83, 233 entre avenida 2 y calle 4 nada en el mundo puede darte tanta paz, alegría y placer casa de yoga contacto home de Marisa Learte yoga para niños, adultos, embarazadas iniciaciones reiki instructorado de bio yoga hipnosis, clínica reparadora regresiones casa de yoga contacto home, calle 54, número 3640 teléfono 52-3726 celular 1549-8757 email marisalearte.com verano 2017 sin límites en el aire en tu estación la radio del verano 2017 llamanos al 4510-07 envianos un mensaje de texto whatsapp al 2262-4163-71 fin de espacio publicitario seguí en la radio del verano 2017 2017 2017 veranizate verano 2017 perfecto FM La Bus del Quequén 89.3 tu radio una de la tarde cuatro minutos bueno si se que tu me planeas por la autopista pero este hasta su fin andarás bien por la 66 se pendea de Chicago hasta LA son dos mil millas más también por la 66 hola 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 muy buenas tardes bienvenidos a compartir la tarde de rock nacional aquí en el 89.3 la voz del quequén 416371 línea claro whatsapp para que nos diga que querés escuchar 416371 subí el volumen dejaste llevar recordemos a nuestros héroes del rock nacional hoy aquí en el 89.3 tu radio 416371 416371 416371 416371 vamos a los lunes vamos a los lunes abajo se la misura vamos a los lunes y eso lo querías ver en este viaje más a pie podrás hacer andarás bien por las 76 andarás bien por las 76 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y se la pasan tratando de cagar la horma del queso viejo Poder, placer, poder Rumores oscuros que confunden la cabeza y perturban a los corazones secos Iba a llegar ese día en que se desvanezcan tus alegrías y esa llamita que apenas sos se estica y de ella no va a querer de nada y la pecora de cómo hiciste para aguantar y gastar tu vida y todos los dos, ven, 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 ven los temores que te bendicí y estar muy lleno que entiende a todos y que sabe por mí que no está hecho para el amor Viene clase de ser tan bueno y inaccesible y que te bendicí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no puedes comprar mi vida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de... ... 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 Y si es joven, lo mató, pulsión, tensión, presión. La vida real, ¿dónde está el pedal que llega a la disposición? Noches, no busques, no hay espejo que tu alma pueda reflejo. Noches, no hay espejo que tu alma pueda reflejo. Noches, no hay espejo que tu alma pueda reflejo. Trate del ser, un amor, por un rato, solo ser, no hay mal, no hay bien, no hay final. Trate del ser, un amor, por un rato, solo ser, no hay mal. Trate del ser, un amor, por un rato, solo ser, no hay mal, no hay mal. Tengo el corazón del mundo cuando tuve la vida Y hoy no te levanto con más que menos vida porque Hoy no tengo ganas de cambiar el mundo, hoy no tengo cosas cuando vive el mundo Me quedo entre tus pies, hoy no tengo ganas de cambiar el mundo, hoy no tengo fuerza pa' subirme al mundo Me quedo donde estés, leyéndonos la piel, como saberte Quédate ahí en medio de las grises, envuélvame en cariños las besos que pedí Déjame perder el equilibrio, jugando a darse el mundo y hacerle sonreír Tengo el corazón del mundo cuando tuve la vida Hoy no me levanto con más que menos vida porque Hoy no tengo ganas de cambiar el mundo, hoy no tengo cosas pa' subirme al mundo Hoy me quedo entre tus pies, hoy no tengo ganas de cambiar el mundo, hoy no tengo cosas pa' subirme al mundo Hoy me quedo donde estés, leyéndonos la piel, como saberte Hoy no tengo ganas de irme al mundo, hoy no tengo ganas de subirme al mundo, hoy no tengo quería Hoy no quiero quedarme a tu lado sin importe que viene mañana Hoy no tengo ganas de cambiar el mundo, hoy no tengo ganas de cambiar el mundo, hoy no tengo ganas de cambiar el mundo Hoy quiero vivir cada día como si fuera un fin de semana Hoy quiero dejarme en mi corazón con tus ganas y quedarme en tu piel Hoy quiero, que me vamos a hacer, si son cosas del querer Quiero entrar y llenar todo tu vacío, que el mundo es perfecto y que estas al lado mio Me quedo aferrado en mi blog, la pierda el rumbo, se detiene el tiempo cuando tu y yo estamos situados Soy lo que soy porque tengo lo que quiero, el placer de sentir tu amor sincero Entre tus brazos, tus guatas y vivo muero, sin estar contigo es lo único que quiero Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo, hoy no tengo fuerza pa' subirme al mundo Hoy me quedo donde estés, tejiendo dos labios con cosas de querer Estás escuchando la 89.3, estás escuchando la voz Resulta que, la porquería, estoy acá, en el dos mío también Argentina, por el culoso, que títico antes, supimos conseguir Todo lo que se cae, se vuelve a caer Lo que empieza mañana